Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube, Dominicode. En el día de hoy, nuestro tutorial será realizar un drop-down, tal y como tenemos aquí en este formulario, que cuando yo elijo una opción aquí, en este caso es una lista de países, pues automáticamente se habilita otro drop-down donde puede elegir otra opción. Así que, si quieres aprender cómo hacer este breve ejercicio, vamos a ver el vídeo. Vamos a empezar creando nuestro proyecto, vamos a abrir nuestra consola y aquí vamos a ejecutar el comando ng-new y a continuación el nombre de nuestro proyecto, que yo le pondré drop-down y presionaremos Enter. Para este ejemplo voy a utilizar Angular 9, no necesitamos rutas y los estilos realmente dan igual, así que voy a elegir la opción de S, C, C, solamente por costumbre, pero ya verás que de estilos, poco. Este ejemplo lo estoy llevando a cabo porque hace varios días una persona me solicitó que hiciera algo parecido a esto y esa será la primera versión de nuestro drop-down en cascada. Luego igual podemos hacer una versión con RxJS y demás, pero por ahora nos vamos a mantener lo más simple posible y lo vamos a hacer así. Bien, una vez creado nuestro proyecto, vamos a acceder a la carpeta que nos ha generado el CLI, que es una carpeta llamada drop-down y dentro de esta carpeta, primero voy a abrir mi Visual Studio Code. Muy bien por aquí, genial por aquí. Y de vuelta hacia la consola vamos a generar un componente y así ya lo tenemos listo. Vamos a utilizar el comando ng generate component dentro de una carpeta que se llame component, aunque realmente solamente tendremos uno y yo lo voy a llamar formulario quizás. Ten en cuenta que no vamos a hacer la funcionalidad como tal de un formulario, sino que solamente será el drop-down. Bien, una vez creado esto, ya podemos dejar esto por aquí con el ng-serve. Podemos abrir nuestro navegador cuando compile. Está en ello. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es crear una interface. Dentro de la carpeta app, por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame models y aquí dentro un nuevo fichero que le llamaré modelinterface.ts porque necesito crear dos interfaces y como el ejemplo es tan básico, no creo que haga falta crear dos ficheros separados para esas interfaces. Primera interface, vamos por aquí, export interface. Vamos a llamar a esto country. El country tendrá un id que será de tipo number. Luego un name que será de tipo string. También necesitamos para las ciudades una interface. Muy bien. Y esto tendrá, primero, un id, un id de ciudad que también será el number, de tipo number. Esta ciudad estará asociada o relacionada con un país, con lo cual vamos a decir que tendremos un country id que será de tipo number también. Y por último, pues esta ciudad tendrá un name que será un string. Si puedo escribir. Bien. Ya tenemos nuestra interface, nuestra aplicación supongo que ya habrá compilado. Sí, perfecto. Vamos a modificar esta página y vamos a llamar nuestro componente aquí. De vuelta al Visual Studio Code. Buscaremos el componente principal que es el app.component.html y aquí lo vamos a seleccionar todo y vamos a llamar nuestro componente que es el app-form. Si todo ha ido bien, deberíamos tener el formworks. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Yo voy a simular una llamada a una API más o menos, pero realmente serán datos moqueados. Así que creo que lo siguiente debe ser generar un service. Detenemos la consola, limpiamos y vamos a generar nuestro service. Con el comando ng generate service o directamente el alias, que sería una S, dentro de una carpeta que se llame service, aunque solamente tendremos uno. Y le quiero llamar data. Presionamos enter y ya tenemos nuestro service creado. Nos ha creado el service como tal, este que está aquí, y el fichero spec, que es el fichero de pruebas. Dejamos ejecutando el server. Volvemos a nuestro código y aquí tenemos nuestro fichero, que es con el cual vamos a trabajar. Vamos hacia la carpeta service, que lo he escrito mal, tal y como puedes ver aquí. Vamos a modificar esto. Un segundo. Service. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí necesitamos importar nuestras interface. Nuestras interface, que tenemos country, y también city, y esto vendrá desde nuestra carpeta models. Y aquí tenemos el model interface, que quizás no es el nombre más adecuado para esto, pero así lo tenemos. Ok. Una vez importada nuestras dos interfaces, tanto para ciudad como para país, lo siguiente que quiero hacer es esta modificación del decorator injectable. Yo no lo voy, o no quiero utilizar este service a nivel global de toda mi aplicación. Si lo necesitara para compartir información o métodos o propiedades con toda mi aplicación, sí quizás lo debería dejar así con el provide int y tendría que ir al app.module a hacer la inyección de este service. Pero no es el caso. Sencillamente voy a eliminar esta parte y dejamos nuestro decorator injectable. Genial. Y ahora yo puedo específicamente en el componente que vaya a utilizar métodos o propiedades relacionadas con este service, inyectarlo como provider, como lo haríamos en el app.module, y utilizarlo. Ya lo verás más adelante a qué me refiero. De hecho, en Angular 9 hay otras opciones, pero no vamos a entrar en esta discusión en este momento. Bien, ya tengo preparado mi decorator. Ahora lo que necesito hacer es crear o moquear los datos primero. Yo he decidido crear dos propiedades, una country y una city, que tenga la información. Así que vamos a crear primero la propiedad privada, que le llamaremos country, que será de tipo country, pero un array. Y esto dentro tendrá un array de objetos. Vamos a crear el primer objeto con un id, que será id1, con un nombre que igual le podemos llamar Brasil. Sí, copiamos esto y pegamos por aquí. Vamos a ir paso a paso. ID2. Vamos a poner España. Un tercero. Vamos a decir Perú. Un cuarto. Que pondremos Argentina. Lógicamente tú puedes usar los países que quieras. Y por último, para no hacer muy extenso esto, con el id5 estará República Dominicana. Great. Ya tenemos nuestro primer array de países. Esto está mal escrito. No sé qué me pasa. Bien. Countries. Ahora vamos a trabajar con las ciudades. Haceramos esto por aquí. También será algo privado. Esto será cities. Cities será de tipo cityE. Y será un array. Y este array lo vamos a complementar con algunos, con algunas ciudades. Bien. Vamos a crear nuestro primer objeto. Esta ciudad tendrá un id de la ciudad, que será uno. Luego tendrá un country. id. Que en este caso será uno también. Y el nombre de la ciudad. Bien. Como nos estamos refiriendo al país con el id uno, que lo tenemos aquí, que es Brasil, vamos a poner dos ciudades de Brasil. Por ejemplo, Sao Paulo. Vamos a copiar y así ganamos un poco de tiempo. Sigue siendo el id uno. Perdón. Esto es el dos. Aquí sí que sigue siendo el uno. Y cambiaremos la ciudad a Brasilia. Bien. Continuemos. El siguiente país es España. Pues vamos a escoger dos ciudades de España. Id. Tres. El id del país es dos. La primera ciudad será Barcelona. Copiamos. Pegamos. Id de la ciudad es el cuatro. El país es el mismo. Y pondremos Madrid. Vamos al siguiente país. Con el tres. Que es Perú. Vamos. Por aquí debajo. Id de la ciudad. Pues es el id cinco. El id del país. El tres. Una ciudad de Perú. Primero me viene la cabeza Lima. Y ahora... Y por aquí pondremos Trujillo. Y tengo que cambiar el id de la ciudad a seis. Genial. De hecho, no pasaría nada si no trabajamos con el id. Porque al final no vamos a gestionar nada. Pero si tú tienes un proyecto donde sí necesites saber qué id de ciudad. Pues lógicamente lo necesitarás. Pero para este ejemplo, yo no voy a hacer nada con el id de la ciudad. Continuamos. Pues el siguiente país es el id cuatro. Que es el país Argentina. Genial. Pues en Argentina. Primero me viene la cabeza. Buenos Aires. Buenos Aires. Copiamos. El id de la ciudad pasará a ser ocho. El país es el mismo. Y otra ciudad de Buenos Aires. Pues es La Plata. Por último, nos queda un país. Esto cambia al id nueve. El país es el cinco. Y vamos a poner aquí la romana. Porque estamos hablando de la República Dominicana. La romana. Esto pasa a ser el diez. Y aquí la ciudad. Pondremos Santiago. Great. Esto fuera. Punto y coma por aquí. Y ya tenemos nuestro pequeño mock de datos con varias ciudades y varios países. Genial. Realmente son cinco países y diez ciudades. El siguiente paso es muy básico. Sencillamente lo que tenemos que hacer es retornar estas propiedades. A través de dos métodos. Primero, vamos a crear un método que sea getCountry. Este método nos va a devolver un array de tipo countryE. Y sencillamente lo que tengo que hacer es un return de la propiedad thisCountry. Nada más. GetCities. Lo mismo. Va a devolver un array de tipo cityE. Y esto será return thisCity. Muy bien. Nada más que hacer de momento por aquí. Así lo dejamos. Quizás necesitaríamos tener que la primera opción esté vacía para seleccionarlo en el drop-down. Pero por el momento vamos a ir viendo qué tenemos. Vamos hacia nuestro componente form que tenemos por aquí. Al punto TS. Podemos cerrar los demás ficheros. Y necesitamos primeramente importar la interface. Model, model interface. Bastante mal escogido el nombre. ¿Qué necesitamos aquí? Pues, countryE, cityE. Vamos a importar nuestro service. Nuestro querido service, que viene también desde la carpeta service, barra data service. Y nuestro service se llama data service. Great. Ok. ¿A qué me refería yo antes cuando hablaba sobre el decorator injector? O injectable, perdón. Que eliminé la propiedad provideIn. Y en vez de yo proveer justamente mi service a nivel global para la aplicación en el addModule, lo voy a hacer aquí en este componente tan solo. ¿Cómo es posible esto? Pues, aquí en el decorator component podemos pasar una property llamada providers. Que acepta un array de opciones y aquí yo le diré, inyectame este querido service. En el constructor, de manera privada, vamos a decir que data.svc, pues es una instancia de nuestro service. Si yo aquí en el ngOnInit ahora hiciera un console.log, no quiero nada de esto. Vamos a decir thisData.getCountry. Esto es un método. Guardo. Asegúrate de que la consola esté ejecutándose. Bien. Volvemos a nuestra aplicación, pero vamos a sacar la consola del navegador. Y como puedes ver aquí, como ya ha autorrecargado, aquí tenemos los países. Si hiciéramos lo mismo con las ciudades, getCities, getCities, vamos a nuestra aplicación y aquí también tendremos las ciudades. Es decir, que el primer paso, el primer funcionamiento está trabajando de manera correcta, porque nos está devolviendo las ciudades y nos está devolviendo los países. Volvamos a nuestro código. Ahora lo que debemos hacer es crear varias propiedades para asignar los países y las ciudades, etc. Y también vamos a necesitar otra propiedad que le llamaremos SelectCountry, que será de tipo CountryE, que es nuestra interface. Y por el momento la podemos inicializar con un ID 0 y con la propiedad NameVacía. Eso es lo primero. Segunda propiedad que necesitamos, pues lógicamente la propiedad Country, que será de tipo CountryE, un Arrive. Y aquí otra propiedad Cities, de tipo CityE, también será un Arrive. Y lo tendremos ahí listo ya. Pues ahora, en vez de mostrar en la consola esto, vamos a eliminar esto, vamos a decir que los países, thisCountry, va a ser igual al thisDataService.getCountry. Y esto es un método. Ahí lo tenemos. Ya tenemos en esta propiedad los países, así que vamos a hacer una cosa. Para que vayas viendo paso a paso todo lo que va ocurriendo, aquí yo voy a poner la propiedad Countries con el pipe JSON. Volvemos a nuestra aplicación. Y bueno, es lo mismo que teníamos en la consola hace un segundo, pero ahora, como puedes ver, lo tenemos ahí. Pues ya que tenemos la data aquí disponible en nuestro template, pues vamos a hacer el select para renderizar esa data. Volvemos hacia el código y vamos a trabajar con el componente del formulario, el form.component.html. Vamos a limpiar todo esto y crearemos un select. Este select tendrá una opción, opción, perdón. Y dentro del select primero, vamos a trabajar con el select. Necesitaremos trabajar con la directiva ng-model. Al cual le vamos a asociar nuestra propiedad selectCountry.id. Dentro de nuestra opción, vamos a utilizar la directiva ng-for. Y aquí tendremos una variable local que se llamará country. Y esto va a iterar sobre nuestra property, countries. El value de esto, pues será country.id. Y lo que el usuario verá, pues será country.name. Lógicamente, para que podamos utilizar el ng-model, necesitamos ir hacia nuestro app.module, que está por aquí, e importar el módulo de formularios. Así que vamos a decir que el import, necesitamos el form-module. Este módulo lo vamos a importar en el apartado de import, o mejor dicho, lo vamos a inyectar. Y vamos a tener aquí form-module. Genial. Cerramos nuestro app-module. Ya el error ha desaparecido que teníamos aquí. Si volvemos hacia nuestra aplicación, veremos que ya incluso se está renderizando, ya estamos recibiendo los países, etc. Con lo cual, el primer paso ya estaría dado de manera correcta, porque recibimos los países tal y como esperamos. Ok, pues es momento de que trabajemos con las ciudades. Ya tenemos los países aquí. Vamos a trabajar con las ciudades. Volvamos hacia nuestro código. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que nuestro usuario escoja un país, pues llamaremos a un método para hacer el filtrado de las ciudades que corresponden a ese país. Este método, pues lo utilizaremos con el evento change del select. Y yo le llamaría on select. Y pasaría un parámetro. ¿Qué parámetro? Pues voy a pasar el $event.target.value, que sencillamente va a corresponder con el ID de la ciudad seleccionada que yo estoy escogiendo aquí. Vamos a crear este método. Guardamos. Volvemos al .ts. Por aquí debajo. Creamos este método. Esto no va a devolver nada. Y recibimos un parámetro, que es un ID. De momento vamos a decir que el ID es any, aunque será número enseguida. Y lo vamos a imprimir en consola. Vamos a poner ID. Y vamos a imprimir el ID que recibimos. Vamos a guardar todo esto. Y vamos hacia nuestra aplicación. Abrimos la consola. Por aquí. Elegimos Argentina. ID 4. República Dominicana el 5. Perú el 3. Y Brasil el 1. Esto funciona. Estamos recibiendo el ID de manera correcta. Así que vamos a seguir trabajando. Primero. Esto hemos dicho que es de tipo número. Este console.log ya no lo necesitamos. Y lo que yo voy a hacer aquí, al menos en esta demo, quizás tú si tienes una aplicación necesites hacer otras cosas. Consultar incluso un método del service. Lo puedes hacer como quieras. Pero en mi caso lo que voy a hacer es a la propiedad cities que tengo creada, le voy a asignar el resultado del dataService.getCities, que es un método. Y a este método, directamente aquí le voy a pasar el filter. Filter. Esto me va a devolver realmente un ítem. Vamos a llamarle ítem para no complicarnos. Y yo voy a decir que ítem.countryID, si es igual, al ID que estoy recibiendo yo aquí. El método filter me va a devolver todos los elementos que coincidan o que sean igual a ese ID. Vamos a imprimir esta propiedad en nuestro formulario, en el HTML, por aquí debajo. Cities. Con el pipe.json. Vamos hacia nuestra aplicación. Si elijo Perú, como puedes ver, aquí estoy recibiendo ya Lima y Trujillo. Si elijo República Dominicana, pues la Romana y Santiago. Eso funciona. El siguiente paso es lógico, es crear un select donde yo pueda asignar estos valores, ¿no? Volvamos al código. Eliminamos esto de aquí. Y de manera temporal pondré un br por aquí. Un br para separar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro select. Cerramos el select. También tendremos option. Cerramos nuestra option. Para nuestro select no habrá nada aquí realmente. Lo que sí vamos a hacer en option es la directiva ng4. variable local.json. Variable local de ciudad.json. Y lo que queremos iterar es nuestra propiedad de ciudades. Esto tendrá una propiedad de value. Que como ya te has imaginado, esto será city.id. Y lo que verá nuestro usuario es el city.name. Guardemos y vayamos hacia nuestra aplicación a ver qué tenemos ahora. Bueno, pues, hay dos convox. Yo elijo España. Tengo dos ciudades. Elijo Brasil. Y tengo aquí las ciudades de Brasilia y Sao Paulo. Muy bien. Esto realmente ya funciona. Ahora lo que debemos hacer es, pues, darle un poco de estilo. ¿No? Así que vamos a hacer rápidamente algo. Vamos a la página de Bootstrap. Bootstrap. Getbootstrap.com. En el Get Started. Vamos a copiar estos tres scripts de aquí debajo. Y volvemos hacia nuestra aplicación. Busca tu fichero HTML. Tienes un index.html. Y debajo de aquí vamos a pegar los tres primeros scripts. Volvemos hacia la página de Bootstrap. Copiamos los CSS. Y también lo podemos poner un poquito antes aquí. Esto quedaría así. Sencillamente pegamos los scripts. También podrías instalar Bootstrap a través de npm install. Up to you. Pero es un ejemplo, es una demo muy breve esta. Así que no lo vamos a hacer. No nos vamos a complicar. Cerramos este fichero. Y donde tenemos nuestra llamada hacia el formulario, que es en el app.component.html, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que div container. Dentro de este container tendremos un row. Y dentro de este row tendremos una call 12. Vamos a poner aquí dentro nuestro formulario. Y si volvemos hacia nuestra aplicación, deberíamos tener otras cosas. Sí, yo creo que ha cambiado un poco. Ya que estamos utilizando Bootstrap, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvamos a la página de Bootstrap. Y si vamos a la pestaña de componentes, que la tenemos aquí, busquemos formularios, forms. Y vamos a escoger un formulario. Mira, este mismo, por ejemplo. Vamos a copiar todo. Para ganar un poco de tiempo. Y esto lo podemos cerrar. Dentro de nuestro form.component, form.component, pegaremos todo. Y vamos a guardar incluso, y verás lo que ocurre. Si vamos hacia nuestra aplicación, verás, esto lo podemos cerrar ya. Genial. Pues tenemos un formulario un poco más bonito que el nuestro. Lo que tenemos que hacer es traer nuestra lógica a este formulario, sencillamente, nada más. Primero, volvamos al código fuente. Y este campo de email, lo voy a dejar solamente para que sea, dé un poco más de estructura de formulario, pero no lo necesitamos. Vamos a copiar nuestro select, que lo tenemos aquí. Y si lo ponemos por aquí debajo, podremos ver que, lógicamente, aquí hay datos arcodeados y demás. En nuestro caso, podríamos, primero, asignar la clase form.group. Y por lo demás, ya estaríamos. Bueno, el id este lo podemos copiar por aquí, para que quede un poquito más bonito esto. Esto lo podemos eliminar. Y en vez de que diga example, vamos a decir country, quizás. Si guardamos, no debería haber pasado nada en cuanto al funcionamiento. Aunque no me está tomando la, no me está tomando la clase, pero bueno, sigue funcionando, que es lo que yo quiero. Ok, y lo que ocurre es que esta clase no es form.group, sino form.control. Supongo que ahora sí. Sí, correcto, perdón. Volvamos. El siguiente select, lo vamos a cortar de aquí, vamos a eliminar este br, que no lo necesitamos. Lo ponemos por aquí debajo, y el funcionamiento será el mismo. Vamos a copiar todo esto de aquí, lo pondremos en, de hecho, vamos a copiar todo esto de aquí, el select, lo sustituimos por el nuestro, y esto ya estaría. Vamos a cambiar esto de aquí, vamos a decir que esto es city, guardamos, y volvemos hacia nuestra aplicación. Ok, escojo un país, y como puedes ver, aquí se está mostrando múltiple, si lo quieres, si no lo quieres múltiple, pues sencillamente eliminas esto de aquí, guardamos nuevamente, y esto sigue funcionando de la misma manera. Si escojo Brasil, great. Por último, solamente para darle un poquito más de estilos de formulario, voy a añadir un botón, que no va a hacer nada, pero la verdad que me, me da esa ilusión, vamos a utilizar las clases form group, y también mt-5, para dar un margin, top, y aquí dentro, vamos a crear un botón, vamos a crear un botón, este botón, primero, será de tipo, submit, aunque ya te digo yo, que no vamos a hacer nada, y vamos a poner unas clases, btn, btn, primary, btn large, y btn block, y el, vamos a decir aquí, save, vamos a ver que tenemos en nuestra aplicación, hemos guardado, o no hemos guardado, si, hemos guardado, aquí tenemos este, este botón, quizás deberíamos dar un poco de margen, para que respire aquí arriba, eso lo podemos hacer, en el app module, de hecho, aquí en el container, margin top, five, guardamos, volvemos hacia nuestra aplicación, genial, esto funciona, tal, y como lo queríamos, si queremos añadir, por ejemplo, que la primera opción, sea algo como, selecciona tu país, o demás, lo podemos hacer de muchas maneras, podríamos, hardcodear, un, un option aquí, podría ser una opción, o incluso, podríamos asignarlo, directamente, en nuestro service, si vamos hacia nuestro, data service, donde tenemos el listado, de países, aquí al principio, podríamos decir algo, como, id, cero, en name, pues aquí en name, diríamos, select, country, por ejemplo, volvemos hacia nuestra aplicación, y el primero, como puedes ver aquí, es el, nuestro select country, que no filtra nada, porque lógicamente no, otra cosa, que no me gusta, ya para cerrar, es que cuando yo escojo, esta opción, que no hay nada, se sigue mostrando este campo, vacío, lo cual, no es una buena experiencia de usuario, para nuestros usuarios, valga la redundancia, así que lo que podemos hacer, es controlar esto, volvamos a nuestro código, en el form.component, y busquemos donde tenemos las ciudades, que es este div, que está aquí, aquí podemos utilizar, la directiva, ngif, y lo que, vamos a controlar es, si nuestra propiedad city, tiene length, mayor a cero, que ocurre, que si hacemos esto así, tan solo, como esta propiedad, hay un momento, que no tiene nada, nuestra aplicación, podría dejar de funcionar, vamos a poner la consola, tal y como ves aquí, como es ondefine, en algún momento, pues, de error, ¿cómo solventamos esto? Pues, con el, save operator, o con el elvis operator, aquí, donde tenemos nuestro if, vamos a comprobar, o vamos a asignar primero, un signo de interrogación, eso significa, oye, si esta propiedad existe ya, compróbame el length, volvemos hacia nuestra aplicación, recargamos, esto se está quejando, de que necesita el name, en el input, ahora lo podemos setear, pero mientras tanto, nuestra, nuestra aplicación, si vamos aquí a país, escojo España, pues, se muestra cuando escojo, select country, como puedes ver, desaparece el input, lo cual es, bastante chulo, el otro error, que nos estaba dando, el ng model, se refería al name, del input, si no recuerdo, si no he leído mal, vamos a ver, aunque también podemos utilizar, esto de aquí, vamos a copiar esto, donde utilizamos, el ng model, pues, lo utilizamos aquí, en el select, vamos a poner, el option, guardamos, y ya ha desaparecido el error, también, otra manera de solventar este error, es asignar el tag, o el atributo de name, a esto, y ya dejaría de dar ese error, pero tenemos dos opciones, pues, esto ha sido todo, por este tutorial, señoras y señores, como te he dicho, en la introducción, esto fue una solicitud, que nos hicieron, a través de un comentario, en nuestro canal, si tienes también, algún tutorial, que sea relativamente, en cuanto a tiempo, sea posible, que lo hagamos, déjalo aquí, en los comentarios, y trataremos de ayudarte, en lo que podamos, recuerda suscribirte, a nuestro canal, recuerda comentar, y recuerda darle, a like, un saludo, hasta la próxima, ¡Gracias!